Muchos besos, mucho abrazo, mucho amor, mucho cariño, mucho respeto. Es más importante. Sí, sí, un cheviche, una cerveza, una capechana, un caldo de acá. No, esposa nueva, no, a la mera mera soy yo. ¿Una noche de pasión? Ah, dos, no, no, una, no, dos. ¿Ya tienes el regalo para tu papá? Todavía no, sigo pensando en qué comprarle. No sé, un reloj, algo sencillo. Sí. ¿Qué le vas a regalar? Un pastel. Y una camisa. Claro que sí, ya. ¿Y qué le vas a regalar? No, pues mire, tengo planidad de llevarlo a comer. Llevarlo a comer unos marisquitos, unas cervecitas y estar a gusto y disfrutar su día. No sé, la verdad, a lo mejor algún cambio o algo, ¿no? Ropa, ¿qué le más le gusta? Pues no sé, él no vive conmigo mi papá. No, así que no sé qué le gusta. Pues le tengo un pastel. Sí, una playera de mi cara. Adiós. ¿Ya tienes el regalo para tu papá? No. ¿Por qué no? Porque todavía no llega la beca. ¿Ya tienes el regalo para tu papá? No. ¿Y eso, por qué no? Porque no, no. No, es quincena todavía. No, ya. ¿Qué? No. ¿Qué?